Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias 22. Los saluda con gusto Alfredo Nahum. El día de ayer un vehículo fue robado en Las Cruces y a bordo se encontraba una niña de 5 años. Bienvenidos al pronóstico completo del estado del tiempo. Yo soy Alfredo Nahum y vamos a ver cuáles fueron las condiciones que tuvimos aquí en Las Cruces. Hoy en la sección deportiva, el equipo de béisbol de NMSU se ha llevado la victoria en la batalla del I-25. Permítanos invitar a los residentes del área de Las Cruces y El Paso a que nos sintonicen en nuestros breves informativos de martes a jueves por el canal 22 de KRWG Televisión Pública. Hola, ¿qué tal? Los saluda Alfredo Nahum y les tengo toda la emoción de la sección deportiva. Y comenzamos con toda la acción del baloncesto universitario. La emoción del March Madness continúa aumentando. Un hombre se encuentra detenido en la cárcel del condado de Doña Ana por supuestamente haber agredido físicamente a su esposa. El equipo ganó tercer lugar dentro de su categoría en este concurso. Y además Vanessa recibió un premio por ser una estudiante destacada. La Sociedad de Mujeres Ingenieras de NMSU está poniendo manos a la obra. Ellas crearon una escultura hecha de latas de comida. Y en el proceso se enfrentaron con algunos inconvenientes. Y hacemos lo posible porque quedó todo perfecto, pero pues hubo algunas diferencias en alturas y tuvimos que arreglarlo. Seguimos las direcciones de nuestra capitana y cada quien aporta ideas que pueden ayudarnos a solucionar el problema. Su escultura tiene forma de pastel, ya que Casa de Peregrinos cumple su 40 aniversario este año. Además de poner en práctica sus conocimientos de ingeniería, las participantes están contribuyendo a la sociedad, ayudando a las personas más necesitadas. Nosotros nos enfocamos en ayudar a los que tienen gran necesidad. Las latas que se usaron para las esculturas serán donadas a familias, veteranos y personas de comunidades vulnerables. Entre frutas, verduras y salsas, alrededor de 1.500 latas fueron recolectadas. Estas ingenieras esperan causar un verdadero cambio en la mentalidad de la sociedad. Estamos tratando de hacer ver a la gente que la ingeniería no nada más es estar haciendo cálculos en los libros y todo, es hacer cosas y proyectos así que se pueden hacer en la comunidad, que se puede dar para ayudar a los demás. Que la comunidad conozca que perseguir en ingeniería es también para las mujeres y que nosotros también podemos tener una carrera satisfactoria en este ámbito. Trabajando para darle voz y fuerza a las mujeres ingenieras. Reportando para Noticias 22, Alfredo Nahum. Víctor Valenzuela está piloteando un avión, pero no está en el aire, es a través de un simulador. Él es parte de un grupo de estudiantes de la escuela Bui en El Paso, visitando el centro de tecnología en NMSU. Estamos en los simuladores tratando de aprender por nuestra cuenta cómo elevar los aviones en el aire, volarlos y poder aterrizarlos. Estos simuladores están diseñados para que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y para que resuelvan problemas de forma independiente. Si ellos quieren explorar cosas diferentes, manejan las cosas de una manera diferente. Quizás todos tienen el mismo proyecto, pero pueden usar maneras diferentes para poder lograrlo. Otra herramienta tecnológica que los estudiantes pueden utilizar para aprender sobre ciencia y física son estos lentes de realidad virtual. Cuando los utilizan, ellos pueden experimentar qué es flotar por la estación espacial. Queremos que todos los niños posibles se involucren y que ellos se pongan felices y contentos de poder venir a experimentar estas cosas. La mayoría de los estudiantes no tienen esta tecnología en sus escuelas. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan hermosa! Y cuando visitan el centro, es realmente una experiencia única que les abre los ojos a nuevas posibilidades. Y creo que es como un gran privilegio que podamos venir hasta acá para poder venir, como cosas. El centro tiene poco más de un año sirviendo a estudiantes de educación básica de la región. De acuerdo con los coordinadores, el próximo paso es trabajar con un grupo de octavo grado para crear un programa piloto de estudios cuya retícula incluya visitas a este centro de tecnología. Reportando para Noticias 22, Alfredo Nahum. El pueblo de Mesilla ofrece una gran variedad de restaurantes de comida típica regional. Y en el caso de Chalas, su menú enlista platillos, ahumados y a la parrilla. Pero para algunos vecinos, como Prisciliana Sandoval, estas formas de cocinar pueden llegar a ser una molestia. Es una humadera. No podemos usar nuestras casas como debemos. Cuando estamos adentro, se nos mete el humo. Chalas abrió sus puertas en 2015. El problema del humo comenzó a afectar a algunos residentes de forma constante. Pero todos los días, por dos años casi, no, es un olor orífico. Es por esto que una queja fue puesta ante el Departamento Ambiental del Gobierno Estatal de Nuevo México. El dueño Frankie Torres dice que ya solo ahuma de dos a tres veces por semana y no todos los días. Además, nos cuenta que en agosto recibió la visita de inspectores estatales. Con respecto al humo, solo le hicieron una recomendación de hacer su chimenea de escape de humo más alta y considerar incluir un ventilador. Pero la inspección fue aprobada y no habrá ya ninguna reinspección. La alcaldesa de Mesilla nos cuenta que no hay reglamento en materia de emisiones que sirva para controlar esta situación. No podemos decirle al señor Torres que lo tiene que hacer porque no tenemos nada en reglas. Cada dos semanas, la mesa y junta directiva de Mesilla se reúne para tratar estos asuntos. Otros residentes afectados pueden acudir a quejarse aquí. A ir a las juntas para ver si nos están cuidando a los residentes de Mesilla. Por ahora, Prisciliana seguirá teniendo humo en su patio trasero. Este es un tema que va para un largo debate. Y mientras tanto, el humo continuará su escape. Alfredo Nahum, Noticias 22. Vienen desde muy lejos. Vanessa Coria y su equipo viajaron desde la costa oeste para esta competencia. Ellos son estudiantes de la Universidad de California Riverside y tienen un proyecto para que las personas reduzcan su consumo de electricidad. Lo que nosotros estamos haciendo es que diseñamos un closet y un closet donde tú puedes poner tu ropa y la ropa se va a secar usando un colector solar. En algunos lugares no está permitido que las personas sequen su ropa al sol. Este sistema evita el uso de secadoras y hace que el recibo de luz llegue más bajo. Además de preparar un póster y un reporte a detalle, los estudiantes deben venir al concurso y traer un prototipo que demuestre la funcionalidad de su proyecto. Este año tuvimos la oportunidad de incorporar lo eléctrico y también lo de computación para que el sistema sea automático. Queremos que el sistema sea automático para que cualquier persona lo pueda usar. Este equipo es multidisciplinario ya que está formado por estudiantes de ciencias computacionales, ingeniería eléctrica e ingeniería química y ambiental. Los participantes son evaluados por jueces durante tres días de intensa competencia. Aprenden a trabajar juntos en equipo y a trabajar bajo presión, así que obtienen beneficios técnicos, pero también habilidades interpersonales. Vanessa está convencida del gran impacto que puede tener este proyecto. Soy creyente de que está cambiando el clima y que queremos tratar de encontrar una solución y esa solución es accesible, no cuesta tanto y aparte es fácil de usar. Después de este concurso, el equipo de UC Riverside regresa a casa y seguirá aplicando energías renovables para un mejor futuro. Reportando para Noticias 22, Alfredo Nahum. Con una falta de representación de latinos en el mundo de los cómics en la actualidad, Interstellar Eddy entra en escena. Este festival está lleno de colores y es la oportunidad perfecta para que los estudiantes de la India celebren sus tradiciones. Pero no solo eso, también los estudiantes locales se exponen a nuevas culturas. Si usted está interesado, visite el sitio web interstellareddy.com para más información. Regresamos al estudio.